¡Hola! ¿Qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de Pixelmator Pro en el que vamos a ver cómo podemos combinar esta fotografía de la Luna con otra fotografía de las estrellas para que parezca que hemos hecho una fotografía en la que hemos conseguido que se vea la Luna y las estrellas a la vez. Si alguna vez habéis intentado hacer eso es bastante difícil a menos que tengáis un equipo carísimo y por eso lo que se suele hacer para conseguir este efecto es hacer primero una fotografía de la Luna y luego hacer otra de una larga exposición de las estrellas y combinarlas en una única fotografía. Pues bien, tenemos aquí una fotografía de la Luna y también una de las estrellas y vamos a ver cómo podemos hacer que quede una fotografía bastante chula de una Luna con estrellas. En primer lugar vamos a aumentar el tamaño de esta Luna, es un poco pequeña, pues vamos a aumentarla. Ponemos aquí y lo vamos a hacer. Podríamos utilizar la herramienta de aumentar la resolución pero en este caso no es necesario. Lo vamos a hacer así para que sea un poquito más grande. Un poquito más y no os preocupéis porque, bueno a lo mejor ya es mucho, no os preocupéis porque no esté bien colocada, ahora la colocamos. ¿Veis? Y ahora para poner las estrellas lo único que tenemos que hacer es seleccionar la Luna, que se selecciona bastante bien ya que todo el fondo es negro. Ahora invertimos la selección y eliminamos. Una vez que eliminamos pues ya se ve la capa que tenemos debajo. Está tardando un poco porque la hemos ampliado mucho. Ya era una imagen muy grande de 4000 por 6000, pues al ampliarla pues le cuesta un poco. Ahora anulamos la selección y ya tenemos aquí nuestra Luna con las estrellas y vamos a ver cómo le podemos dar un poquito de más realismo. Para que parezca más real nos ponemos aquí en la capa de las estrellas y vemos que hay a lo mejor muchas estrellas. Pues lo que vamos a hacer, podríamos aplicarle algún filtro de los que hay aquí predeterminados, ¿veis? Este de noche así más oscuro. Pero vamos a hacerlo un poco, un poco manual. Para ello vamos, si aumentamos el punto negro todas las estrellas, ¿veis? Las que son más pequeñitas se van a ir como ocultando y si reducimos la exposición pues también le vamos a quitar brillo para que no parezca que hay tantas. Así hay muchísimas y así hay menos. Contra menos haya, pues más real se ve. Bueno, eso ya depende del efecto que queráis conseguir. Nosotros lo vamos a dejar de momento así. Y ahora vamos a recortar la imagen. ¿Veis que la Luna está aquí un poco en el medio? Pues vamos a recortarla utilizando, por ejemplo, la regla de los tres tercios que vemos aquí que tenemos unas cuantas para mejorar la composición de nuestros trabajos. Pues tenemos esta aquí. Vamos a reducirla, a recortarla, por ejemplo, en 16 novenos está bien, para que la Luna esté justo, el centro de la Luna, bueno, el punto este de la Luna esté junto, justo, en uno de los tres tercios. Ya la tendríamos así. Eliminamos al recortar, le vamos a dar a eliminar los píxeles recortados, eso es, que va a eliminar todo lo que hay fuera y ya no lo vamos a poder recuperar. Le damos a aplicar y ya se nos va a quedar una imagen mucho más ligera con la que podemos trabajar un poquito mejor. Bueno, ya la tenemos así y ahora vamos a ver cómo podemos seguir mejorándola un poquito. Tenemos aquí la Luna, pues igual, podemos reducirle si queremos un poquito la exposición. Quizá podemos aumentarle el punto negro y así estaría bien. Y ahora podemos aumentarle la nitidez, podemos darle a enfocar y vemos que si aumentamos el radio, se aumenta, vamos a acercarnos un poquito, se aumenta como un poquito los detalles, ¿veis? Y también al aumentar la intensidad, pues aumenta como si estuviera un poquito más enfocada. Así quizá podría valer. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Por último, vamos a fusionar las dos capas como si fuera una sola para aplicarles un filtro, ¿veis? Tenemos un montón de filtros aquí predeterminados, cinemáticos, paisajes, ¿veis? Yo creo que este de noche, este que le da así como un tono azul a la Luna es bastante chulo. Y así ya parece que tenemos nuestra propia foto de la Luna con nuestras estrellas. ¿Habéis visto? Que ha sido muy sencillo combinar estas dos imágenes de estrellas y de Luna por un lado para crear una imagen única de la Luna con las estrellas como si la hubiéramos tomado así directamente. Así que nada, espero que os haya gustado este pequeño y rápido vídeo sobre cómo combinar dos imágenes, en este caso de la Luna con las estrellas. Y ya sabéis, espero vuestros comentarios, críticas y sugerencias. ¡Hasta la próxima!